La presencia de Nissan en Casafoga tiene que ver básicamente con algo que nosotros decimos habitualmente hasta dentro de nuestro lema de marca, Innovation for Excitement. La innovación Casafoga hace 37 años que presenta en Buenos Aires, la innovación, la tendencia, qué es lo que se viene, grandes artistas, grandes diseñadores de interiores, arquitectos, esto es una cuna del diseño y la tendencia y Nissan va en ese camino. Hoy estamos presentando dentro de nuestro espacio Nissan un vehículo como el Kicks X-Play, una edición limitada basada 100% en el diseño y la creación de nuestro equipo de diseñadores en San Pablo o lo que tiene que ver con la Frontier X Gear Plus. También para aquellos clientes que piden un poquitito más, diseñamos una camioneta más acomodada a sus necesidades. Y por supuesto, también parte de los mensajes claves y las cosas que está promocionando Casafoga, que tiene que ver obviamente con la sustentabilidad, no podía no estar presente nuestro vehículo 100% eléctrico, el Lyft. Así que quienes visitan Casafoga se encuentran con los vehículos en exposición, pero no solo eso, también pueden hacer un test drive, pueden tener la sensación de, aunque sea por un ratito, de manejar y de subirse arriba de estos grandes tres productos que la marca tiene en el país. Nosotros queremos estar siempre cerca de nuestros clientes. Entonces, Nissan tomó una decisión hace ya muchos años de hacer un split de su centro de diseño madre en Japón y así está el centro de San Diego o el que tenemos en América Latina en San Pablo, de manera que nuestros diseñadores estén en contacto con los países, con los mercados, con las culturas, con las costumbres. Y de ahí nació originalmente el Nissan Kicks, un vehículo que fue pensado, diseñado y creado 100% en América Latina, pensado originalmente para el mercado brasileño y hoy es uno de los vehículos más vendidos de la marca alrededor del mundo. Ha trascendido fronteras, con lo cual muestra acabada de que el diseño y lo que nace en América Latina puede llegar muy lejos. En nuestros mercados, la industria automotriz tiene una larguísima historia. El argentino o el conductor brasilero, por supuesto que tienen gustos muy diferentes a los autos americanos, que quizás requieren de motores más potentes. El argentino no busca tanto colores estridentes y busca cosas más clásicas. Por supuesto que los SUVs son una tendencia que trasciende cualquier frontera. Hoy no es privativo de algún mercado en particular. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en Perú, lo vemos en Brasil. Y por supuesto lo vemos a nivel global que es el auto que los clientes están mayormente demandando y por eso Nissan está apostando fuerte en ese sentido, por supuesto con el Kix o mismo con la Nissan X-Trail o en otros mercados con otros vehículos como puede llegar a ser Qashqai o Pathfinder. Sin lugar a dudas, el Kix es una muestra de la capacidad que tiene América Latina de producir para el mundo. Y de producir no solo en términos de producción automotriz, sino de producir talento, de producir creatividad. Nuestros diseñadores, basados en San Pablo, pensaron y crearon un vehículo que hoy se vende en todo el planeta. Con lo cual nosotros estamos convencidos que desde nuestros mercados, desde nuestra cultura y desde nuestra idiosincrasia podemos seguir exportando ese talento a todos los países del mundo. Nuestros diseñadores, basados en San Pablo, pensaron y crearon un vehículo que hoy se vende en todo el mundo.